En otros temas amigos, continúan los problemas por falta de insumos quirúrgicos en el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Varios pacientes fueron dados de alta al no contar con el material para poder operarlos. Decepcionados abandonaron el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, este grupo de pacientes de la tercera edad que luego de varios días de espera para ser intervenidos quirúrgicamente les dieron el alta por el desabastecimiento de material de osteosíntesis en el área de traumatología. ¿Qué le dijeron? Que tengo que esperarte, que no hay presupuesto para las prótesis. Doña Andrea Puma vino desde Cayambe, esperó cuatro días internada pero finalmente le enviaron a su casa. He venido ahora acá al hospital a ver si pueden curar, me pone la prótesis pero no hay forma. Ya nos mandan ahorita cuenta de alta, que no haya prótesis, que por favor nos ayuden, ya no avanzamos con esto. Ante nuestra presencia aquí en los exteriores del hospital Pablo Arturo Suárez, se incrementaron la seguridad, incluso los guardias intentaron obstruir nuestro trabajo colocándose delante de la cámara. Hemos hablado con comunicación de aquí del hospital y nos han dicho que de momento el gerente, el nuevo gerente de este hospital, no iba a pronunciarse al respecto de esta crisis que denuncian los pacientes. Por no haber prótesis nos tienen que mandar a la casa, por favor señor presidente, le rogamos que nos ayuden. Esta situación se viene prolongando ya durante varias semanas, aunque la anterior gerente del hospital señalaba que la crisis en traumatología es inexistente. Según información de los médicos de esta área, hay 23 pacientes hospitalizados y 19 camas libres, como se puede observar en este video grabado por los propios pacientes. Además hay una preocupante lista de espera que asciende a 1.543 pacientes. Pedimos al hospital confirmar esta información, pero tampoco tenemos respuesta. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.